Te capo Aunque yo recuerdo los momentos que vivimos Incondicional, love, legal Tanta la pasión que a todos le pusimos No entiendo cómo se separan dos caminos Dos personas que se aman siguiendo el mismo destino Las cosas pasan porque tienen que pasar Baby, esta la hice pa' ti Soño con el momento en el que vuelva a tenerte No hay un segundo que te saque de mi mente Y aunque sé que ahora ya no estás aquí a mi lado Quiero que sepas que de ti yo sigo enamorado Lo siento pero no te he podido olvidar Por eso bésame, bésame, bésame Que quiero un beso de esos que me ericen la piel Bésame, bésame, bésame Mi mundo se detiene con tus besos de miel Besito mi boquita que mis labios se derritan Con tu linda sonrisita tú eres mi niña bonita Tus besos de lo que mi alma necesita Y yo quiero repetir todos esos besos que me dabas Cuando me besabas por las playas de Canarias Y yo quiero repetir todos esos besos que te di Cuando te besaba en las calles de Madrid Un besito en la mañana, una cumbia colombiana El vallenato de Juanes Contando por mi ventana Que te actives, te motives Y me beses con más ganas Como dice Fonsi Por si no hay mañana Parcerita Este es tu capo Listen to me Soño con el momento en el que vuelva a tenerte Que me daño No hay un segundo que te saque de mi mente Y aunque sé que ahora ya no estás cerca de mi lado Quiero que sepas que de ti yo sigo enamorado Lo siento pero no te he podido olvidar Suelta Suelta Por eso bésame, bésame, bésame Yo quiero un beso de esos que me ericen la piel Bésame, bésame, bésame Mi mundo se detiene con tus besos de miel Necesito mi boquita Que mis labios se derritan Con tu linda sonrisita Tú eres mi niña bonita Tus besos tienen lo que mi alma necesita Listen to me Por eso bésame, bésame, bésame Yo quiero un beso de esos que me ericen la piel Bésame, bésame, bésame Mi mundo se detiene con tus besos de miel Necesito mi boquita Que mis labios se derritan Con tu linda sonrisita Tú eres mi niña bonita Tus besos tienen lo que mi alma necesita Te capo Te capo No me digas que te vas Que es muy yaxudo No me digas que te alejarás de mí Si me quedo sin tu amor Soy un difunto Eres la única razón para vivir Inventaría lo que fuera Para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor No valgo nada Yo daría lo que fuera Para que nunca te vayas Tú sabes que yo sin ti Tú sabes que yo sin ti no valgo nada Suelta, suelta, suelta Quédate mi amor No me dejes así Con el cuerpo y el alma Tan llenos de ti Quédate mi amor Que no sé vivir Estoy muriendo en vida Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Un día el sol se apaga Tu luz me alumbra Eres todo lo que anhelo Y lo que sueño Tú eres la mujer de mi vida Cada beso que me das Me sabe eterno Y cuando me haces el amor Yo toco el cielo Suelta, suelta, suelta Inventaría lo que fuera Para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor No valgo nada Dime qué es lo que, baby Quédate mi amor No me dejes así Con el cuerpo y el alma Tan llenos de ti Quédate mi amor Que no sé vivir Estoy muriendo en vida Si no estás aquí Inventaría lo que fuera Para que tú te quedaras Tú sabes que sin ti Mi vida ya no vale nada Por eso es que le pido Cada noche a mi señor Que cuida y que proteja Nuestra historia de amor A Dani y Eva No tuvieron nada Si lo comparas Con nuestras miradas A Romeo y Julieta Le faltó pasión Si lo comparas Con nuestra historia de amor Inventaría lo que fuera Para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor No valgo nada Quédate mi amor No me dejes así Con el cuerpo y el alma Tan llenos de ti Quédate mi amor Que no sé vivir Estoy muriendo en vida Si no estás aquí Suéltala Víctor el Mago Viari Kifi El Capo Incondicional Love Legal De Capo Love Legal Suéltala Ha pasado el tiempo todavía Siento que tu forma es parte de mi piel Yo sé que tú estás con él También sé que no te va muy bien Porque tu mirada sin palabras En silencio dice que también me quieres ver Aunque sea la última vez Y esta noche lo vamos a hacer Yo te besé Acaricié tu piel Tú solo buscas una noche de placer Este deseo no lo puedo contener Yo te besé Acaricié tu piel Solo buscas una noche de placer Este deseo no lo puedo contener Hagámoslo a escondidas En tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo a escondidas En tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo esta noche en tu cama o en la mía Solo quiero complacer toditas tu fantasía Tranquila ma Elige tú la cama Como dice Becky G Vamos a hacerlo sin pijama Solo tú tienes la llama Me deseas y me llamas Y tu cuerpo me reclama Cuando tú estás en tu cama Sencillo baby Esta noche soy tu rey Voy a hacerte tu cuerpo En las cincuenta sobras de Grey Porque tu mirada sin palabras En silencio dice que también me quieres ver Aunque sea la última vez Y esta noche lo vamos a hacer Yo te besé Acaricié tu piel Solo buscas una noche de placer Este deseo no lo puedo contener Hagámoslo a escondidas En tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo a escondidas En tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo a escondidas En tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo a escondidas En tu cama o en la mía En tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo a escondidas en tu cama o en la mía Hagámoslo a escondidas en tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Hagámoslo a escondidas en tu cama o en la mía Yo solo quiero complacer toditas tus fantasías Andas sola, sola, tú bailas y la disco se descontrola Y la controla con tu vibe en anda sola, sola Manda pendiente al tiempo ni a la hora Ella anda sola, anda sola, sola Bailas y la disco se descontrola Y la controla con tu vibe en anda sola, sola Manda pendiente al tiempo ni a la hora Ella anda sola Hace lo que quiere A ella no le hace falta a nadie independiente Sale con su homie, no con nadie Y viene como que ella muere la cintura Me echen el loco crazy, mami, eso es una locura No hay quien la gane, no hay quien la toque Yo quiero ver si se transforma después de la tose Señora, yo solo quiero probar un chin Sonríeme y dime que sí Ay, pegate un poquito, échate más pa'ca Y yo quiero saber la que hay Me cansé de mirar, quiero tocar también Venga a probar y la verá lo que sabe Andas sola, sola, tú bailas y la disco No se descontrola Y la controla con tu vibe en anda sola, sola No anda pendiente al tiempo ni a la hora Ella anda sola Ella anda sola No es la que es independiente No necesita a nadie Mira como va Siempre arreglada De los pelos a los pies Se ve muy bien Carrito del año pa' que le des Nadie le gana Nadie le gana Nadie le gane Nadie le gane No se descontrola No se descontrola No se descontrola Con tu vibe en anda sola, sola No anda pendiente al tiempo ni a la hora Ella anda sola Oye, este es el capo No solo somos los más duros de tu ropa Y no solo tomen a lo personal Pero esto está por encima de lo que ustedes hacen Con el científico Master Chris Víctor el Pago Oye baby, rompiendo las barreras alcanzadas Ya son las 12 de la noche y la feria en Cali La nena es así, cala, esta noche hay party Ella tiene un par de tragos y cinco fotos en Instagram Pa' que todo el mundo sepa dónde que ella está Nadie se atreve a sacarla a bailar Sus amigas dicen que a la más que da Pero eso yo lo quiero comprobar Hacemos un monato Esta noche sales con el capo ¡Suéltala! Vente conmigo Yo te lo hago rico Así, así Vente conmigo Yo te lo hago rico Dale despacito Así, así Ula, la, 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 la Ula, la, 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 eh, eh, eh Nadie se atreve a sacarla ¿Qué? Porque ella baila rico y suave Suave Ula, la, 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 la Ula, la, la, eh, eh, eh Nadie se atreve a sacarla ¿Qué? Porque ella baila rico y suave Quiero ver lo que tú das en el baile Que chispa Ahora no estoy muy cobarde Fuiste tú la que viviste a fronteal Y te lo juro mami Que de esta no hay quien te salve Me provocas Moviéndose en algodas Con dos o el diente Como que te vuelves loca Más herida No se me pase de la raya Que te voy a dar lo tuyo En Colombia Suéltala Vente conmigo Yo te lo hago rico Dale despacito Así, así Vente conmigo Yo te lo hago rico Dale despacito Así, así Suéltala Tumba la gasa y dale bien violento Muéle ese booty Déjese de cuento Tumba la gasa y pierda la gordura Si es verdad que tú eres chula Dale pa' abajo en la cintura Tumba la gasa y pierda la gordura Si es verdad que tú eres chula Dale pa' abajo en la cintura Así, así Somiendo indecente Pasen por mi mente Vamos pa' lo oscuro Que aquí hay mucha gente Allí derrombo Y la saco del estadio Con tanto trago Se me olvidó Su nombre Se le cae Y me da yo Ula, la, 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 la Nadie se atreve a sacarla Porque ella baila rico y suave Suelta la El Capo Kifi Víctor el Mago Piari Lito Estamos haciendo dinero De Capo Dime que lo quieres baby De Capo Prende Prende El Capo Ella se luce cuando suena el reggaeton Prende Prende Cuando lo baila siempre llama la atención Prende Este es el Capo Sueltala Prende 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 Ella lo baila y se enciende Prende 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 Ella lo baila y se enciende A ella le gusta llevar la atención Para enseñar a ese booty Se recorta el pantalón, tiene un piquete encendido Cuando baila reggaetón Chessy Cali se prepara y comienza la acción Todos despegan la zona cuando el DJ la menciona Porque ya llegó la hora de soltar a la leona Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende Prende, prende, prende Ella lo baila y se enciende Déjame decirte que eres una bandolera Yo sé que tienes novio, tú dices que eres soltera Sencillo, baby, contigo quiero bailar Yo soy más peligroso que Pablo Milio Escobar Suelta Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende Prende, prende, prende Ella lo baila y se enciende Prende, prende, prende Ella lo baila y se enciende No es lo mismo llamar al capo Que verlo venir, suéltala Prende, prende, prende Ella lo baila y se enciende Prende, prende, prende Ella lo baila y se enciende Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende Prende, 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 prende Ella lo baila y se enciende No se lo tomen a lo personal El capo, Víctor del Mago, Fieri Prende, prende, prende Te capo Te capo Love Legal Ella es diferente Siempre hace lo que quiera Nunca se pierde un party Le encanta estar soltera Le encanta estar soltera Ella no quiere a nadie Que le pregunte a dónde va Ella es independiente Y ya no aguanta pendejas A ella le gusta estar soltera A ella le encanta estar soltera A ella le gusta estar soltera Hacer lo que ella quiera A ella le gusta estar soltera No hay que la controle, hace lo que quiera Ella le gusta estar soltera No hay que la controle, hace lo que quiera Le gusta estar soltera, 24-7 Llena de dinero su cartera Pa' tumbarse un par de botellas se entera Ella tiene sus billetes y se lo gasta en lo que quiera No le da cuenta a nadie, ese es el detalle Ella viste fino, pero tiene mucha calle En Instagram, no sigue a nadie Y a las envidiosas, déjalas que ladren Le gusta estar soltera Le gusta estar soltera Le gusta estar soltera Hacer lo que ella quiera Le gusta estar soltera Le gusta estar soltera Le gusta estar soltera Hacer lo que ella quiera Ella le gusta estar soltera No hay que la controle, hace lo que quiera Tumba la casa por la ventana Tráete a tu amiga, también a tu hermana Vamos a gozarlo hasta la mañana Yo me presto pa'l desafío Tremendo lío Vamos a hacer un trío, estamos decididos Todos esos culos son míos Tienen sus piquetes Me amarran en su cama y con sus billetes Me susurraban Me gusta estar soltera Hacer lo que ella quiera Hacer lo que ella quiera Ella le gusta estar soltera No hay que la controle Hacer lo que quiera Súntala Ella le gusta estar soltera No hay quien la controle Hace lo que quiera Suéltala Yo soy el capo Incondicional Love Legal Víctor el Mago Viari Kifi Estamos rompiendo papá Suéltala Voy a ti papi A la nena Me gustan tan solteras No, 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 no Se juntaron dos grandes Ya pasaron dos años que te fuiste Y mi corazón Déjate triste Siempre piensate en amores de millonarios Cartera con chilito Y buenos carros Eres tu mami caprichoso y embustera Interesada te le pegas a cualquiera Y cuando faltan las flores en primavera Te buscas algún jeque que te llene la nevera Ah Amor Millonario Buena ropa y buenos carros Amor Millonario Sin fecha en el calendario Tú sabes que te quise a pesar de los días grises Tú sabes que te amé a pesar de los revés Júgate con mi vida y mi corazón Me vendiste por oro Qué disilusión Lleno de odio, lleno de dolor Me fui pa' la calle A la perdición Chercha, mujer, sin mucho alcohol Tu amor de millonarios Sin fecha en el calendario Me dejó Amor Millonario Buena ropa y buenos carros Amor Millonario Sin fecha en el calendario Ya sé que yo llegué después que Yankee Y que J-Pap y Niki y Jan tienen su party Todas las jevitas lo vacilan en morao Y yo con todas mis gestas lo canto aquí parao Y ahora que estoy sonando en la radio Y tengo un hit muy duro y muy pegado Mujer malvada si tú quieres yo te canto Ya no tienes chequera Mi amor de millonario Amor Millonario Buena ropa y buenos carros Amor Millonario Sin fecha en el calendario Nada de amor Todito los días te escribía canciones y mil poesías Tú te burlabas, de mí te reía Y ahora con la industria mi música subía Con esta canción mi vida cambió Como Niki Bindi Si él me siento un ganador Espero que aprendas algún día la lección Que el dinero en la vida nunca compra el amor 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 Millonario Buena ropa y buenos carros Sin fecha en el calendario Y amor Millonario Buena ropa y buenos carros Y amor Millonario Sin fecha en el calendario El Capo El Capo En la disco yo la vi Bailando solita Moviendo sus caderas Rompiendo en la pista Su forma de moverse Aunque no quieras te domina Se dice y te conquista Y esta te conquista Tú sabes que hace rato Yo te estoy buscando Mi cuerpo te enloquece Cuando está bailando Siento que en la disco Todo sigue mirando Porque saben que esta noche Suéltala Vengo provocando Vengo provocando Suéltala Provocando Damas y caballeros El Capo Suéltala Tú le metes duro a mami Cuando estás bailando Tu mirada me seduce Me está provocando Ese booty se menea Me deja tiemblando Tú sabes nena Que esto se está calentando Dale baby Bailando Tu mirada me seduce Me está provocando Ese booty se menea Y me deja tiemblando Tú sabes nena Que esto se está calentando ¿Sabes que hace rato Yo te estoy buscando Mi cuerpo me enloquece Cuando está bailando Yo siento que en la disco Todos siguen mirando Porque saben que esta noche Yo Vengo provocando Vengo provocando ¿Cómo es? Provocando Malena Gracia Su forma de moverse Aunque no quieras Te domina Te seduce y te conquista Y hasta te hipnotiza Yo siento que en la disco Todos siguen mirando Porque saben que esta noche Yo Vengo provocando Suéltala Vengo provocando Provocando Si, 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 si Dime que lo que es baby Malena Gracia Provocando Visto en el mago Piari El capo Suéltala Provocando Provocando Te amo Incondicional Love No me digas que te vas, que es muy absurdo No me digas que te alejarás de mí Si me quedo sin tu amor, soy un difunto Eres la única razón para vivir Inventaría lo que fuera, para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor no valgo nada Yo daría lo que fuera, para que nunca te vayas Tú sabes que yo sin ti no valgo nada Suéltala Quédate mi amor, no me dejes así Con el cuerpo y el alma tan llenos de ti Quédate mi amor, que no sé vivir Estoy muriendo en vida si no estás aquí Señorita Si no estás aquí Si algún día el sol se apaga, tu luz me alumbra Eres todo lo que anhelo y lo que sueño Cada beso que me das, cada beso que me das Cada beso que me das, me sabe eterno Que no sé vivir, estoy muriendo en vida Si no estás aquí Inventaría lo que fuera, para que tú te quedaras Si tú sabes que sin ti no valgo nada Si tú sabes que sin ti mi vida ya no valgo nada Por eso es que le pido cada noche a mi señor Que cuida y que proteja nuestra historia Suéltala Suéltala Si lo comparas con nuestras miradas A Romeo y Julieta le faltó pasión Si lo comparas con nuestra historia De amor Y te daría lo que fuera Para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor no valgo nada Suéltala Quédate mi amor, no me dejes así Con el cuerpo y el alma tan llenos de ti Quédate mi amor, que no sé vivir Estoy muriendo en vida si no estás aquí Suéltala Incondicional, love, legal El capo, Víctor el mago Quédate mi amor, que no sé vivir Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil